que chivo está la lluvia de arriba o sea hoy van a crecer mucho más quizá los ríos porque esa lluvia esa lluvia ha caído porque ustedes se fijan toda esta nube la está dando para allá y allá se está acumulando la lluvia va a haber creciente de respeto a la calle la calle de usted se alegra por los demás de la barra yo toda la gente la barra a tu familia la barra es tener un gran odio sobre que no te apoyaron en tu momento de triunfar y el tercer lugar de 3 como no había otros más competidores hola porque hay a la división aquí solo es alta y queda al otro lado y porque tiene tanto miedo a saltar pues nadie existe un salto lo más sencillo que hay y cómo te vas a quebrar ahí y después es lo malo que el miedo de que le quita el valor a uno dice que el valiente llega hasta donde el cobarde lo que permite algo así dice dicho yo no puedo no puedo no puedo no puedo ay no ay 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 y así quedó la nación siéntese 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 mamá moli 7 se olí vaya me llega mamacita no así nomás tiene que regalar esos chuchitos ya que están grandes y comprar todavía todavía se puede entrenar todavía se puede sabe que el problema de que nadie lo así los agarra de entrenarlos porque mire cuando la 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 con se llama la moli y jake cuando eran sólo ellos dos como ya como eran dos no eran tan locas que porque uno llama a uno ahorita llegan un montón de perros así ve maxi porque acuérdate que era sólo él más que el primero el primero y ese sí es decir la primera sólo el otro en los dedos ya sabe qué significa le hago una seña con la mano así ya sabe que tienen que irse lejos la colita así la taini la taini no mucho es que la taini no la no la no se ve no se cree conmigo más que todo con jansi y ella si usted el tiempo que lo tengo más está donde yo estoy si yo estoy trabajando en la computadora hoy voy a entrar a la oficina pero antes ahí se quedaba en la puerta pero si yo estoy callado en la casa si yo estoy trabajando en la computadora ahí está el donde yo bajo baja él y así sí como un perro fiel que son bonitos la verdad va a decir que usted no sale de que un perrito se alegre por verla usted obviamente sabe sabe de que un perro es peor que tener un niño pequeño porque por ejemplo un niño cuando se sale sale con usted en cambio a un perro cuando usted sale si va por ejemplo llegamos a colombia con quien vaya a dar usted un perro que tenga quince días como va a llevar un perro hay lugares que va a entrar un restaurante no te dejan un perro una tienda te de entrar con perros entonces obviamente tienes que dejar un perro que le va a decir el mío hasta me sale a encontrar la calle mire pues qué bonito ve mire pues se acuerda cuando antes usted no venía así tan seguido así como que no aburría tanto este venía más cuando venía con el cabal usted le abría la puerta para que se salieran y cuando no estoy me extraña montonazo mire que chula ya está este río está bonito y tal vez ya alimentó limpio todo lo que tenía la poza con la correntada y se venía la creciente ahorita más que toda la lana que tenía el hilo el monte de abajo que crece algo así le llamamos la arena sí gracias 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 sirena por pasar nosotros gracias muchas gracias una sopa vegetal vamos a comer riquísimo por cierto porque se quería venir aquí mirar y me daba miedo que nos pasará llevando le digo a la vamos para allá y me voy a tomar a ocupar allá y me enredaron de lo que enredan el pelo pero por este lado te va a caer te va a caer gladi enséñamelo 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 quiero ver cual es soplalo quiero ver si salen avispita es que no que no pican vaya entonces no es paja tuya que te vinieron bien es que yo me tope al palo paja ninguno se ha venido para acá hija paja paja bueno andate vos paja ninguno se ha venido es paja tuya ninguna de esas nada nada ya tendrían que estar en tu pelo hija la medicina me las quitó cuáles yo no veo ninguno no tiene no tiene no veo nada y voy a decir que el reto no se quiere decir vos no pero esta es la zona pero esta es la zona que pican hay una de esas que pican pero se le enredan si es que este bolo se te enreda en el pelo pero que huele como ajá ninguno tiene gladi en el pelo yo no se que decir vos mamá y a esto le tendrían miedo de lo que digo cuando lava la tierra mire eso le iba a decir lo que teníamos hablando este gran zanjo no estaba aquí mire mira como llenen no llenen esas huelen a miel rico huelen es que mi tía huele a miel yo gracias a dios si pica eso no es nada si 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 pero si uno hurga la mano yo tengo pelo es que me pico una en el ojo si pica en la babosa mire como tiene rojo mire ahí vuela que anda más pelo suelto es que este de los chiquitos la verdadera pelota no aguanta cuando hay bastante ah la grande pero no es de comer higiene quizás pica si me pico una aquí en el ojo no se gusta es que muerden majan muerden pues pican es lo mismo se defiende es que yo creo que le gusta el pelo así como alborotado como que eso le gusta esta bicha como lo tiene así bien amarradito no le llega nada como son de cholo chulada a lo menos lo más que hecha porque está tierno porque está tierno el palito así es para los viejísimos más que yo vamos viva viva vean Nayeli nunca se amarra el pelo y amarrado atrás a la vez si quiero ver pero con el pelo así el boludo como cuando se levanta cuando se empezó a sacar cárcava ahí mire era un medio hoyito si yo lo vi yo lo vi a meter mango nosotros con los bichos sazones y lo dejamos unos ocho días que se maduraran y veníamos a sacar los mangos bien maduros y mire hoy a este tiempo como está hablábamos con el saco esta raíz no la miraba esta de aquí y si no estuviera este árbol ahí le aseguro que ya estuviera completamente este borde ya se hubiera ido porque la cosa es que como crece la creciente entonces crece y empieza como a criarlo eso está bueno trasplantar es que así se dice